El que escribía sus canciones en un tren Soy aquel, el que nunca se fue El que pisaba tu carita en un papel Ni la fama, ni el imperio, han podido Si lo siento, que se quema la vida Comenzar conmigo Soy el mismo, el que te daba su abrigo El que sabía contigo, escondida de tus padres Te aromaba cariño Y aunque la vida tal vez nos haya llevado por distintos caminos Y los ojos de manos Para controlar o cambiar el destino Soy aquel, el mismo de ayer El que escribía sus canciones en un tren Soy aquel, el que nunca se fue El que pintaba tu carita en un papel Ni la fama, ni el imperio, han podido Si lo siento, que se queda la vida Por estar contigo Gracias por ver el video El mismo viaje, el que escribía sus canciones de género, soñaba a quien nunca se fue, el que brindaba a tocar y tengo papel, y la cama y el dinero han podido, si no siento que se queda la vida por estar con ti. Por estar contigo.